Dios les bendiga, amados hermanos, esta hermosa mañana del domingo, queremos compartir con ustedes una alabanza para que ustedes en su casa, con su familia, adoren al Señor en este hermoso día, seamos agradecidos, verdad, de que Dios ha tenido cuidado de nosotros y siempre ha de cuidarnos y en medio de esta situación, verdad, que posiblemente para muchos es una crisis, este terrible, la iglesia del Señor se mantiene de pie, sostenidos y parados sobre la roca que es Cristo. En esta mañana el Salmo 32.6 nos dice, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia, caudelosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no le alcanzarán, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. En esta mañana esta palabra hermosa la recibimos y cantamos al Señor dándole gracias por su inmensa misericordia y por todo su amor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré mi tristeza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. 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 Si, si, Señor, si, Señor, si, si, Señor, si, si, Señor, si, si, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo bien en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. 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 Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Amén